Lo vemos a Kurohi ahí, riéndose ¡Sí! Dice... No importa dónde vayas No podrás huir de mí Hakugan Preparen el Polar Tank ¡Bien! Sachi Penguin ¡Métanse al mar! ¡Déjanoslo a nosotros! Ok ¿R Room? ¿Esto es nuevo? O sea, ¿conocíamos el Kroom? Amputate ¿Y el R de qué es el R? Bueno Corta A Stronger Lo corta por la mitad, por Dios ¡Jijín! ¡Su habilidad es distinta A lo que había escuchado! ¿Acaso la ha despertado? ¡Ojo! Kurohi ahí sorprendido por lo Crash Sacudida Es un juego de palabras entre Gravity y Crash A ver Ok Ok Ok, los es... Perdón Kurohi se sigue riendo A pesar de que está cayendo Y Stronger Ahí partió al medio Por Dios Esta es la onda de choque De un hombre terremoto Ok Entonces activó sus terremotos ¡Maldición! ¿Acaso Stronger está muerto? Dice DocQ Estar linchando Era un buen tipo ¡Oh! ¿Las manzanas? ¡Ahora verán! ¡Aléngense! ¡Esas son manzanas explosivas! ¡Ojo! 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 Vamos a ver a los piratas de Lo Hacer algo Ok Este Este es Sachi ¿No? ¿El otro penguin Tiene el pingüino ¿O es penguin? Bueno, escupe agua Básicamente ¿Sí, Sachi? Épica manzaris Escupe agua Y hace explotar las manzanas ¡Y se sorprende DocQ! Sachi, pistola de agua Ah, ok Gracias, gracias ¿Eh? Por poco Nací en un pueblo helado Del North Blue No me subestimes ¿Ojo? Los piratas de Lo Haciendo algo Genial No podrán contra nosotros Si hacemos esto Si hacemos de esto Una batalla naval Vamos a hundir su barco ¡Yamba! ¡Francotirador a las tres En punto! Ah, ahora entiendo Por qué Bepo hace esto Todo el tiempo Entonces ¿Está tratando de escuchar? No es de ridículo Nada más Protege al Capitán ¡Yo me encargo! ¡Krum! Ok, entonces ¿Recibe los disparos? Vaya, vaya Lo contaba con que Lo protegería Dice Van Ovor ¡Shakwili! ¿Qué es esto? Oh, lo atraviesa La barriga Choque de voluntad En Kanji Onda de choque Vamos, por Dios Kurohige, vamos ¡Buguee! ¿Es lo mismo que le hizo A Big Man? Ok, está tosiendo Maldición Esto te pasa Por no planear nada Warp Teletransportar ¿Debemos volver Al barco, Komodoro? ¡Idiota! ¡Seguir en batalla Es la única opción! ¡Sí! ¿Épico Kurohige? ¿No se va a rendir? ¡Es Kurohige! ¿Todos sus oficiales Son usuarios? Pregúntalo ahí Que tiene El room abierto Está respirando Pesadamente Bueno, está bien Están haciéndolo Ver a Loh Antes de que pierda Creo yo Eso significa Que el mar Es su debilidad ¿Cierto? ¿Debilidad? ¡Esa es nuestra Ventaja! ¿Cómo? Nuestra ventaja Por eso nos hicimos Con tantas Akuma Nomi ¿Encontraron cómo Contrarrestar El mar? ¿Kurohige encontró Cómo contrarrestar La debilidad del mar? Ese diálogo va a ser Muy importante Cuando se expliquen Las Akuma Nomi Con Vegapunk O sea, esto es Esto lo cambia todo A ver, a ver, a ver ¡Nos atacan desde el mar! ¡Están tratando de hundir El barco! No tenía idea De que fueran Tan fuertes En el mar O sea, es que ya está El spoiler que me había hecho Se confirma O sea, esa es Pudding, ¿no? Debido al reciente ataque La nave sigue temblando Pero todo terminará pronto Porque nuestro Comodoro Es el más fuerte Evidentemente Esta es la imagen Que había visto Esta es la imagen Que había visto Si Mama estuviera viva No dirían esas tonterías Sí, me había spoileado Gente Creía que no Porque no creía Que esto fuera a aparecer O sea, no me imaginé Que lo que está sucediendo En las mini historias Se fuera a entrelazar Con lo que está sucediendo En el presente Tan rápido O sea, esto creo que Nunca lo hizo Oda O sea, lo que está pasando En las mini historias Y lo que está en el presente Está todo entrelazado Nunca, nunca Creo que nunca lo había hecho Pero entonces La mini historia O sea, entonces La mini historia Esta es la última ¿No? ¿O qué más va a agregar En esto? ¿Qué más va a agregar En este mini historia? ¿Qué más va a agregar Es la primera vez que pasa? Debe ser la teletransportación De Vanagur Bueno, y esto confirma Entonces que la mini historia Todo esto estaba sucediendo En real time O sea, en el momento En el que nosotros Estamos leyendo Es cuando sucede También la mini historia Capaz sigue con el germa ¿Qué más va a agregar El desolado viaje marítimo Del germa A ver Pudding dice Si mamá estuviera viva No dirían esas tonterías No se puede alcanzar la cima Si no vas tras las leyendas ¿Verdad? Por si no lo sabías Nuestro oponente actual Es quien mató a Big Mom No estoy tan seguro De que haya muerto todavía Pero bueno Bueno, está bien Oda nos quiere hacer creer Que sí murió Oda nos quiere hacer creer Que sí murió Pero bueno Ok, choque entre Kurohige y Lo Lo se sorprende Kurohuzu Turovellín oscuro En Kanji y el oscuro Ojo Tenemos noticias de la isla winner Del nuevo mundo El Yonko Kurohige Se está enfrentando atrás Falgarlo Nos queda más que esperar El resultado final Vaya Es muy frustrante Ser el Gensui La Marina no hace nada Siempre están esperando Siempre están esperando Lo mismo que pasó en Guano Esperando y esperando Mientras tanto Estaba pensando justamente en eso Dijo el título Dijo el título Que se llama Enged No sé qué cosa Y acá Ni nos mostraron Enged A ver Pero la pregunta es ¿Ustedes creen que esto Van a mostrarnos El final de la pelea? O así va a quedar Kurohuzu Ahí queda Y después veremos El final Porque yo creo que va a ser así Yo no creo que nos vayan a mostrar El resto de la pelea Estuvo muy bien Esto que nos mostraron Pero yo no creo que No, como lo deis Sí, creo que va a ser así Creo que va a ser así Está bien, está bien, está bien Veo que Todos más o menos Están de acuerdo En lo mismo Sí, yo creo lo mismo Sí, yo creo que Hasta acá llegamos Y ahora Veremos después El resultado final Así que Probablemente Tal vez tengamos Una o dos más De lo que pasa Es que ¿Qué más pudo haber pasado Con Pudding? Ah, capaz nos pueden mostrar A dónde se fue a Okishi Porque evidentemente A Okishi acá no está Dice Mientras tanto Isla del futuro Ekjet Ok, lo vemos al Kuma policía Parece que el pacifista Dejó de perseguirnos Bonnie Si pensabas Que cambiar Que cambiar Nuestra edad Si pensabas En cambiar Nuestra edad ¿No podrías haberme dado Una mejor? ¿Está cansado? ¿Cuál es la edad Que le dio? Ay, puta madre Luffy de 70 años De un futuro incierto Ay, Dios Entiendo cómo te sientes Pero Ese tipo No es quien tú crees Si no tienes cuidado Podrías poner tu vida En peligro God ¿Este es el arco De los SBS? Para Luffy Lo siento Bonnie Sucede que Pasamos por muchas Dificultades A causa Por causa De los pacifistas Dice Chopper Que también está viejo Y Shinbe Que lo hizo joven De cualquier forma Aunque sea Solo un clon Del original Alguna vez Fue tu familia ¿Podrías cambiarme La edad? Por favor Le dicen Chopper Que está temblando Las patitas Pobrecito Ay, me da pena Bonnie No te sientas mal Bonnie Lo único Que sé Sobre Kuma Es que Fue conocido Como el rey Malvado De Sorbet A ver como Hasta Shinbe Compró la propaganda Del gobierno Hasta Shinbe Se compró la propaganda Del gobierno ¿Por qué mierda? Ahí va Ahora sí Ahí estoy centrado Su gente Lo exilió Y se convirtió En pirata No, no creo Que haya sido eso No creo Que haya sido eso Yo creo que Él mismo Se fue voluntariamente Del reino de Sorbet ¿Y Bonnie no dice nada? Dale Bonnie Quiero el pasado Se unió a la armada Revolucionaria Después de eso Fue capturado Por la marina Y se le condenó A cadena perpetua Vegapunk Estaba maravillado Con el potencial Físico Físico Y habilidades de Kuma Por lo que fue sometido Al proyecto De clonación Y modificación corporal Ok Esta es la historia oficial La que nos cuesta La que nos cuesta Shinbe Están como En el chatarrero ¿No? Están como En el chatarrero Tras esos sucesos Regresó al mar Como parte Del Okashichibukai ¿Me equivoco? ¿Cómo? ¿Y esa varita mágica? Ese es Bonnie Sailor Moon Sé sobre su participación En el proyecto De los soldados clones Y de los Shichibukai Dice Bonnie Pero Transformarse en un cyborg Eso es peor Que ser sentenciado A pena de muerte Aunque lo hubiera sabido Desde el principio ¿Quién creería Tal historia? Ciertamente Pero Cadena perpetua ¿Qué crímenes Cometió Bokun Kuma Para merecer Tal Tal sentencia Dice Jinbe Dice Kuma el tirano es ¿Jedai? ¿Cailor Moon? ¿O Sakura Card Captor? Bonnie Card Captor Mi padre no era ningún tirano ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! Él detestaba al gobierno mundial Por esa razón no cooperaba con ellos Debió ser forzado para que lo modificaran Dice Bonnie ¡Unsanle la! ¡Ja, ja, ja, ja! La cara de Luffy ¡Genial! Esto es un depósito de chatarra Aquí hay muchos inventos fallidos de Vegapunk Parece ser que Aún pueden usarse Ok, de acá van a sacar algo Que van a usar en el En el futuro del arco me imagino ¿Eh? Panelazo de Bonnie De todos modos Es un asesino Que intenta Justificarse con la ciencia Ahora ¿Esto no les hace acordar a Tipo Un Un planeta? Lo digo por la teoría esa de De que Vegapunk viene del espacio Dice Bonnie Hoy volvió Épico Este es un panelazo ¿Ves? De Bonnie Mi padre me contó Que él era de una raza especial ¿Otro más? ¿Otra raza nueva? ¿Carlos? ¿Qué onda? ¿Pizza Planet? Claro ¿Entonces ¿Lo querían por eso? Quizás esa fue la causa Por la que lo forzaron A participar En el experimento Sin embargo Ese No es motivo Para asesinar a alguien A ver ¿Dónde están los coloreados De esto? ¿Qué onda ya mató? ¡Diablo señorita! ¡Cachar! Ok Se quedó con el Con la espada láser Es felón ¿No? Sí Es felón ¡Tienes razón! Dice Luffy ¿De una raza Especial? Sí Este Está para teorizar Con lo de la Sakuma Nomi Que ahora Supuestamente La fortaleza Es el mar La raza especial De Kuma ¿Por qué Bonnie es tan waifu? La raza tirano Efectivamente Mientras tanto El Sonic Go ¡Wow! ¡Estamos volando! El robot Está volando Por el cielo El cielo Resplandece A mi alrededor Este es el Vegaforce 01 Utiliza Para volar Un jet A propulsión En la espalda Equipado Con un dispositivo Antigravedad ¿Antigravedad? Claro En esta isla Es posible Tener Aire Acondicionado Algún día El mundo Entero Lo tendrá También Oye Ese es Un monstruo Espacial Esta es ¿Es esta Una ciudad Futurista? Ojo Me gusta Perdón Pero me gusta Que estén Incluyendo De a poco El tema Del espacio El monstruo Espacial Así es En esta ciudad Se crea El futuro A ver Punk Records Acá está Uta La isla Del futuro Egghead En esta nube Se halla El labo Face Que habíamos dicho Que era Como el laboratorio Ah Labo De laboratorio Claro Al fondo Está el Que es el Fapirio ¿Qué hacen En el Fapirio? El Fapirio ¿Qué es lo que Hacen ahí? Donde reside Un investigador Y un Operador Sí, sí Pero ¿Qué hacen? Al parecer Su capitán Está armando Un escándalo Ahí abajo Me alegro Que estén A salvo Ok Ok Chiste profundo Ciertamente ¿No va a ser Con nosotros Zoro? ¿Tú tampoco Brook? Ok Se siguen separando Los movibaras En más Facciones Me quedaría Cuidar el barco Yo Igual yo No confío En esa mujer No sé quién es Ah ¿Será Usopp? No, no sé Ok ¡Wow! El suelo Es como el de Una isla del cielo ¡Qué nostalgia Me trae esto! Esta es la primera vez Que me toca Estar en una Ah Claro Porque Frankie No estuvo Así es Supones muy bien Una vez que se controla El clima de la isla Se puede cambiar La densidad Y el Pyrobloin Y la del agua Del núcleo Solificándolo De esa forma Somos capaces De generar Las Shimagumo Y las Umigumo Por ende Una isla del cielo No me había dado cuenta De eso Y por el Pyrobloin Pueden crear también Kairoseki Que supuestamente Es Vegapunk El que El que hace El recubrimiento De Kairoseki En los barcos Esta Es la entrada Al instituto De investigación ¡Es enorme! Tienen que ponerse Ropa de investigación Antes de entrar Por ahí se va Hacia los vestuarios Ok Tienen de esa palanca Para que accedan A sus Botas Dum Botas Dum Son suyas Este tipo De calzado Se adapta A cualquier pie Se ve que Pesan mucho Uy, uy, uy Otro panel doble ¡Oh! Está buena Robin está super Guay Puta madre Frankie también Me encanta A ver Los más faceros Son Frankie Robin Y Nami Me violenta Cuando muestran Las piernas De Sanchi Con los pelitos Ahí sueltos Son como pelitos Que se pasó La maquinita Y le quedan Las puntitas Nada más Y Brook Se pierde Ese momento Es verdad Es verdad Brook Que tanto pide Ver las panties Ahora que podría Mira Lo dejaron En el barco ¡Oh! Me emociona Poder usar Este uniforme Es muy ligero Y lindo Dice Nami Urameshi Violentándose Por Dios El mío es hawaiano No me gusta Dice Sanchi Sanchi Es Team Shinbe Pero Nami San y Robin Chan Se ven tan lindas Así que no me importa Nunca había visto Moda como esta Dice Nami ¿Qué son esos guantes Robin? Se ven poderosos Guantes poderosos ¿Tú crees? ¿Qué tal me veo? Dice Frankie Dice como El cosa de acuerdo Como si fuera un muñeco No me importa Que te pongas luces Como un pervertido Me halagas Puta madre Un genio Es alguien Que es capaz De saber Su propio futuro ¿De qué habla Vegapunk? El verdadero Vegapunk Nos van a mostrar Sé que Voy a morir Pronto Entonces Shaka es Vegapunk Porque los globos De diálogo Esto Los globos De diálogo Este Salen de Shaka Deja de decir Tonterías No es momento Para bromear Y alguien más Está diciendo eso Solo quiero Que escuches Lo que tengo Que contarte Dragón ¿Por qué No están hablando Estos dos? No hay capítulo La próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!